¿Qué tal mi gente? Ojito con la abogada de Daniel Sancho, Carmen Balfagón, que ha hablado para Europa Press y ha hecho unas declaraciones bastante desalentadoras para lo que es la familia. Al final, el hecho de que en tan solo nueve días se haya cerrado el caso, sin una investigación más profunda y más exhaustiva, da que pensar que lo tienen claro. Pero todo lo que tiene es lo que sabemos, que habría sido él, que lo había premeditado, que habría comprado los cuchillos de grandes dimensiones días previos, el tema de la mochila, alguna otra contradicción o mentira que se le ha pillado a Daniel Sancho. Que todo esto incurriría, no sé si una pena de muerte, porque no se suele dar, pero sí que es cierto que el hecho de que sea tan mediático puedan incluso hacerlo de forma ejemplarizante. De hecho, otra pista que nos da la policía tailandesa es que el estar siendo visto con lupa Tailandia como un país de la justicia, el hecho de que en nueve días esté cerrado un caso tan mediático que necesite y precisa de tanta investigación, da a entender que no son muy halagüeñas las noticias que nos puedan llegar por parte de la policía tailandesa hacia Daniel Sancho. Yo lo único que quiero es que se haga justicia, es decir, que si en un caso normal, él, habiéndolo confesado y tal, y habiendo sido él el culpable, normalmente se diga que tiene que cumplir 50 años y tal, pues que sean 50 años, pero me parecería injusto que por ser más mediático, pues le diga, venga, pena de muerte. Insisto, que sí, que ya podríamos empezar a debatir, pero bueno, si muere uno, muere el otro, ¿no? Pena de muerte. Ya eso serían otros temas políticos que no voy a entrar, pero yo lo único que quiero es que se haga justicia, tanto para bien como para mal, es decir, si ha sido él o no ha sido él. Parece ser que sí, que todas indicarlo, porque es el primero que lo confiesa. Hablaba la propia Carmen, la portavoz y abogada de él, que quizás tuviera una tercera persona implicada, coaccionándolo y tal. Ya me empieza a parecer raro, porque yo creo que él ya lo habría contado y parece ser que no ha sido así. Y bueno, vamos a ver exactamente las palabras que habría dicho Carmen para Europa Press, ¿vale? Así que la escuchamos. Simplemente mañana un día importante en la rueda de prensa. Carmen, Esperanzados, ¿qué se espera esta rueda de prensa? Bueno, Esperanzados, ¿no? Yo creo que ya sabemos todo y lo único que nos van a contar es lo que se ha cerrado la investigación y las pruebas de cargo que hay contra Daniel. Yo creo que más claro el agua, es decir, Esperanzador, nada. Es decir, se sabe lo que tiene la policía, no se ha podido probar otro tipo de cosas por parte de la defensa de Daniel Sancho, no se ha podido probar algo distinto que pueda desincriminarlo o que pueda atenuarlo, con lo cual Esperanzador, nada. Simplemente lo único que rezan es para que la condena sea la menos severa posible. Es lo único que espera la familia. Si no las cuentan y ya está. ¿Es poco tiempo para cerrar ya el... Hombre, yo me admiro porque creo que estamos acostumbrados al sistema nuestro. Cerrar una investigación en nueve días, bueno, que hay que tener en cuenta otros temas sociológicos, un sitio más pequeño y demás, pero sí que me llama la atención, claro. Que es lo que esperan a la familia. Imaginarse, ¿no? Aquí dos años, allí en nueve días. O sea, es flipante que una investigación se haga en nueve días. Hombre, a mí me gustaría que la justicia fuera así de ligera siempre, siempre y cuando sea certera. Que no se le escape ninguna arista, que no se le escape en nada, ¿no? Pero, oye, nueve días de investigación, uff, la verdad que por mucho que haya confesado que haya imágenes, que tal, que cual, creo que habría que seguir mirando, ¿no? Esto es como una película, ¿no? Imaginarse que al final él no ha sido y se lo han puesto todos para que parezca que ha sido él, ¿no? Insisto, que es una hipótesis que no estoy queriéndolo tapar ni nada. De hecho, la justicia va a hablar y yo lo que diga la justicia, para bien o para mal, eso será lo que yo me quede. Pues yo creo que la familia, de momento, no espera nada, pues yo creo que tienen bastante asumida la situación tan difícil que tenemos enfrente. También una pena de muerte, ¿sería posible de luchar contra Siddiq? También una pena de muerte, o sea, sabemos que Tailandia nunca ha, o sea, ha ejecutado una pena de muerte a una persona que no es tailandesa. Bueno, eso es lo que sabemos, porque ahí están los... Bueno, eso se está agarrando, Carmen, la portavoz y abogada de Daniel Sancho, a algo que nunca ha sucedido, una estadística, ¿vale? Que nunca, pero claro, cuántos crímenes se han cometido en Tailandia de gente foránea, extranjera, muchísimas menos que las que se hayan hecho de personas que sí son tailandesas, ¿no? Bueno, aquí a lo que se está queriendo referir seguramente, Carmen, será a que normalmente la forma de actuar sea la de la condena lo mayor posible y ya luego la extradición y que se encargue su país de continuarlo, ¿no? Pero que varios años va a sufrir en esa cárcel, seguro. ¿Pena de muerte? Entiende ella que no, pues porque no hay estadísticas que corroboren que un foráneo, un forastero, nunca ha sido, bueno, condenado como pena de muerte, ¿no? Los datos. Pero bueno, vamos a confiar, vamos a confiar y vamos a ver qué pasa y vamos a ver al final qué es lo que se ha determinado. ¿Hay cosas que no os creáis, por ejemplo, como el tema de la tarjeta famosa de la visa? No, yo no dejo de creerme, yo confío en que la investigación policial ha sido una investigación profesional, por todo tener respeto por mi condición a la investigación policial que se ha hecho. Tiene que ser políticamente correcta con la policía tailandesa, confío en lo que han hecho, no quiere entrar, como si veis, ha eludido la pregunta de la tarjeta visa, porque eso sí que es raro, que un hombre te esté dando 25.000 euros al mes y te los está dando es por algo, es porque tenéis algo, un rollete, lo que se está hablando, ¿no? Una relación sentimental, en fin. A eso elude la respuesta, no sé qué lo diga ahora. Tengo que tener máximo respeto a las decisiones judiciales que se tomen. ¿Por qué? Porque aquí, en España, defendemos las causas de otra manera, pero eso no quiere decir que yo no respete, como abogada que soy, la forma de trabajar de Tailandia. Lo respeto, respeto la investigación, por veces, o sea... O sea, está siendo políticamente correcta, pero ha eludido la pregunta de la tarjeta visa de 25.000 euros al mes que estaba recibiendo, en este caso Daniel Sancho, por parte de Edwin Arrieta. Policial, creo que lo han hecho con profesionalidad, con mucha rapidez y celeridad, cosa que nos llama la atención y hay que respetarlo, y con eso intentar ver qué podemos hacer a partir de ahora. Eso sí, pullita de que se sorprende de que en nueve días una investigación esté cerrada, acostumbrada a los dos años, más las prórrogas que suelen haber incluso en algunas ocasiones, siempre prórrogas de seis meses habitualmente, de que algunos juicios que en teoría en dos años pueden estar y que acaben en cuatro, cinco o seis, ¿no? ¿Es cierto que el rey de Tailandia tiene la última palabra en esto si se ejecuase la pena de muerte? ¿Él tiene la última palabra? Sí, claro que la tiene. De hecho, esa potestad la tiene el rey de Tailandia. ¿Casa Real de España podría ahí intervenir? Estamos hablando en otro plano ya. No estamos, todavía no sabemos ni tan siquiera los cargos que lo vamos a saber mañana. No sabemos el resultado de la investigación. Bueno, está con las hipótesis de, bueno, si en tal caso el rey es el que tiene la última palabra para el tema de la pena de muerte, el rey de Tailandia nos referimos, a ver si pudiera mediar el rey de España, ¿no? A ver, yo sinceramente, yo sinceramente, si habla la justicia, ahí el rey de España, sinceramente, en mi opinión, yo creo que ahí ni pincha ni corta, ¿no? No, Enrique, pero es que es una pena de muerte, ya, pero es que las leyes allí son así y él ha cometido un fraude de ley, podríamos llamarlo así, una ilegalidad allí. Entonces, uno tiene que saber dónde hace lo que hace atendiendo a las leyes en el país de origen en el que está. Nos queda un juicio por delante a la Bogotá irlandés que ejerce la defensa y que en este caso es el que más tiene que hacer. Vamos a esperar, a ver qué pasa. Rodolfo habló con él, no sé si nos puedes avanzar a algo como... Bueno, sobre la llamada de Rodolfo Sánchez y Silvia Bronchalo a su hijo Daniel, después de tantos días sin haber podido tener una conversación con él. ¿Cómo fue esa conversación? Pues no te puede avanzar, pues una conversación entre padre e hija que a un abogado, entre padre e hijo que a un abogado por hoy le interesa. Te puedes imaginar si te pones tú en su lugar. Pues una conversación, pues ya está, no lo sé. Hemos conocido, no le quitamos más tiempo y gracias. A ver, yo me imagino que a lo mejor sí sabe la conversación, pero bueno, ella tiene muchas tablas, sabe perfectamente lo que puede contar y lo que no, tampoco quiere entrar en eso porque eso puede perturbar un poco la investigación. El hecho de que él llore, pues sí, le ha confesado a su padre, en fin, no va a decir eso. Imaginarse que le hubiera dicho eso, pues prefiere no entrar en detalle. Gracias por atendernos, que la decisión finalmente de Rodolfo es no viajar a Tailandia. ¿Es cierto que es por seguridad, por miedo a que le pueda ocurrir algo? Porque creo que en este momento procesal, pues tampoco beneficia. Ah, es por el proceso que se está viviendo procesal. Tampoco beneficia ahora mismo, vamos a ver, vamos a ver cómo avanza. Vale, se está hablando mucho sobre este caso. ¿Por qué no ha acudido a Tailandia cuando tenía previsto ir al día siguiente de enterarse, no? Bueno, primeramente porque verlo no lo iba a ver, era uno de los motivos. O sea, imaginarse que se separa de su mujer y de su hija, que ya lo está pasando mal, le está preguntando por el hermano, sino que también se separa de él. Que lo está pasando mal la mujer, aunque no sea madre de Daniel Sancho, lo pasa mal por Rodolfo Sancho, por su hija, por esta situación que estaba viviendo. Se separan, imaginarse, se pega allí 10, 12, 20 días para intentar verlo, al final no lo ve y todo para nada, ¿no? Al final separados, todo para nada. Yo creo que la decisión de quedarse en Fuerteventura en España es la mejor que ha tomado y bueno, ya ha podido hablar con él. No sé si al haber estado allí podía haberlo visto presencialmente. Según Fran Cuesta se puede visitar dos veces al mes, pero claro, me habéis escrito esto en comentarios y me gustaría saber si se puede ver dos veces al mes, pero una vez que ya esté en la cárcel ordinaria. Todavía no está en la cárcel ordinaria, ¿no? Que yo sepa. Es que es por miedo, Carmen. No, hombre, no, no es por miedo. Pero bueno, él también lo ha dicho en el comunicado a la pareja de él, tienen una niña pequeña y hay que darle explicaciones. Yo creo que las cosas hay que hacerlas con la tranquilidad dentro de todo este drama, con la tranquilidad que merece esta causa. Habría pocas que estarían apuntando que él podría también estar recibiendo amenazas. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Completamente falso, ¿no? Para nada. Qué chorrada que está recibiendo amenazas a Rodolfo Sancho. Ya cuando avance el proceso, sí. La última. Cuando avance el proceso ya sí se trasladarán a Tailandia, ¿no? Hombre, yo espero que sí, claro. Y cuando esto... En fin, es que estamos en los albores de todo un proceso judicial. Vale. Vale, evidentemente aclara que Rodolfo Sancho, evidentemente, o su madre también, Silvia Bronchalo, pues irán una vez que lo crean conveniente, que puedan ver a su hijo, que puedan hacer algo allí. Pero estar allí sin poder ver al hijo, sin poder visitarlo, ¿para qué van a estar en Tailandia, no? Me parecería una rotunda absurdez. Por eso al final decidió quedarse porque dije, quieto parado, porque vas a ir para nada, ¿no? Bueno, mi gente, hasta aquí el vídeo. Me gustaría que dejaseis vuestro comentario que os ha parecido esta última hora sobre la portavoz y abogada en España de la familia de Daniel Sancho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.